Esta casa del siglo XVIII es encantadora y se encuentra en la reserva de la biosfera de Urbaibai, justo a las afueras de Guernica. Ofrece habitaciones sencillas con paredes de piedra a la vista y goza de vistas preciosas al paisaje de los alrededores. El Hotel Urune ha sido restaurado con esmero y mantiene elementos tradicionales combinados con un diseño moderno. La zona de salón tiene una chimenea y muebles de estilo contemporáneo. Los dormitorios incluyen radio. Por las mañanas, el Urune sirve un desayuno buffet. Hay zona de barbacoa en el establecimiento. Los huéspedes pueden disfrutar de una copa en el bar y tomar sándwiches, ensaladas y tapas por la noche. El Urune está rodeado de jardines y cuenta con terraza amueblada con vistas impresionantes a la reserva. El senderismo es una actividad muy popular en la zona. En el mostrador de información turística se recomiendan rutas de interés. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com